Hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Sebastián Corominas y esto es otro canal de armas aquí en YouTube. Primero noticias. Un grupo de personas entre las cuales me encuentro seguimos interesados en darle la pelea al contenido del reglamento que fue retirado por el gobierno de la Contraloría. Bueno, estamos haciendo observaciones y trabajando en conjunto con los organismos intermedios que muchos han hecho ya en favor de nosotros, los dueños de armas de fuego, dueños legales de armas de fuego. Entonces les voy a estar dando noticias respecto de cómo se va realizando eso. Les pido por favor que se mantengan informados, que revisen efectivamente qué es lo que está pasando con esto, que en el momento en que sea necesario gasten un poco de tiempo en ver si pueden cooperar con la presentación de denuncios en la Contraloría para objetar aquellas cosas que son locuras contenidas en el reglamento. Así que vamos a estar entregando información y viendo qué es lo que podemos hacer. Pero dejemos eso de lado y aboquémonos a lo que nos toca en este momento, que es lo que está dentro de esta caja. Dentro de esta caja está mi revólver favorito de toda la historia. Probablemente el arma que elegiría si solo pudiese tener un arma con la cual cazar, defenderme y martillar, básicamente. Porque esa es la fama que tiene el Ruger GP100. Es básicamente la definición de lo que se considera un workhorse. Es un revólver que funciona en todas y cada una de las circunstancias y fue diseñado precisamente con la idea de poder disparar los cartuchos más calientes que pudiesen desarrollarse en la cartuchina magnum disponible. Este revólver que vemos acá en una pareja, como si no fuese suficientemente grosero tener uno, esta persona tiene dos. Y tiene mi favorito y con el que iría al fin del mundo. El de 6 pulgadas, obviamente por los beneficios balísticos que se generan de disparar cartuchos mega calientes de 357 magnum o 327 federal magnum desde un cañón de 6 pulgadas en relación a uno de 4. Pero este es realmente mi revólver favorito. Como ya estuvimos señalando, este revólver está fabricado para disparar múltiples cartuchos, no cada uno de ellos, sino que se fabrica en 22 largo, 357, 38, 348, 327 federal magnum, 44 especial y si no me equivoco 10 milímetros. La verdad es que los 10 milímetros dispara con media lunas. Este revólver fue desarrollado sobre la base del Security 6, que es el primer revólver de doble acción que generó Ruger. Es la segunda generación de revólver semiautomático y fue pensado para poder manejar presiones altísimas. Se aplicaron en él los desarrollos que se habían hecho respecto del Ruger Redhawk, que es el que dispara con 24 magnum en doble acción. Por ejemplo, tiene el triple lock. Básicamente, la nuez se asegura mediante un tetón aquí, en la barra y uno acá atrás, dándole mucha estabilidad y evitando que se generen movimientos que pudiesen perjudicar, básicamente que se suelte y vayan alterando la distancia entre la nuez y el cañón. Este es un revólver diseñado y construido pensando en disparar todo, todo lo que puedas durante toda tu vida y la de tus hijos y así sucesivamente. Este revólver cuenta con miras regulables. Si bien no todos los GPSian vienen así, los que vienen tienen las números de serie con letra F, tienen miras fijas, el punto delantero es regulable en todas las versiones. El cañón es una pieza sólida de acero inoxidable, igual que el marco. Hay versiones, especialmente las de 3,5 pulgadas, que son pavonadas. Este lo puedes encontrar en 4, 6, 5, 5, 3,5 pulgadas, dependiendo de los calibres. Las capacidades van de 5 a 10 cartuchos, partiendo por los más pequeños en 44 especial, que son 5 y 10 para el que dispara 22 LR. Este fue el primer revólver que se desarrolló con la idea de que el grip pudiese desarrollarse de manera independiente del frame. ¿Qué significa eso? Hasta el momento en el cual este revólver fue generado, usualmente el canto del grip es el que determina la forma que tenía básicamente el puño en sí. Acá, Ruger desarrolló una fórmula distinta, es una pieza rectangular que alberga el resorte recuperador del martillo, que es helicoidal, y dándote su libertad de elegir el tamaño y forma de grip que más te convenga. En este caso, los revólveres Ruger tienen este clásico grip híbrido entre madera, que en este caso es palo de rosa, y una goma que ellos denominan Santopren, que tiene excelentes cualidades elásticas, es una especie de goma patenta desarrollada por ellos, o para ellos, que tiene una buena durabilidad y buen control de retroceso. La gracia es que permite al revólver absorber más energía, porque básicamente tienes más material entre el frame y tu mano. Los gatillos de estos revólveres, en comparación a los Smith similares y a los Colt similares, tienden a señalarse como un poco más largos, gritos y un poquito más pesados. La verdad es que yo, como soy un fan del revólver, pienso que está perfecto. Tienen una barra de transferencia, bajo la cual es la que accionan la aguja percutora. Es una solución moderna para un revólver moderno. Y son, como he dicho, hasta el cansancio diseñados para poder resistir uso abusivo durante toda la vida. El en 6 pulgadas es un revólver especialmente bien equilibrado. Es impresionante, porque cuando tú tomas este revólver, no se siente más pesado, a pesar de que obviamente lo es, que el de 4 pulgadas. Es realmente increíble. El gatillo también de este revólver, en acción simple, es igual al de 4 pulgadas y en los dos es muy, muy parejo. Ninguno de estos revólveres ha visto mucho uso. El feliz dueño de ellos los mantiene en esta cajita, para que estén bien cuidados y vivan una buena vida. Voy a tratar de enfocar bien para poder compartir con ustedes algunos detalles. Muy, muy lindo revólver. Estos dos son versiones de 6 tiros. Y debo decir que si yo pudiese portar, probablemente una de las armas que portaría sería algo como esto. No, pero es que son pocos tiros, es que es muy... No, no importa. Si 6 tiros de 3-5-7 Magnus no resuelven tu problema, necesitas entrenar para poder rápidamente poner 6 más y que esos otros 6 lo resuelvan. Esa es la solución, creo yo. Así que, bueno. Bueno, quería compartir con ustedes estos revólveres que realmente son una belleza. Hay algunos detalles en comparación. El guión de mira es aserrado, no tiene injerto de ningún tipo, ni pintura blanca, son bastante vieja escuela. Las miras traseras son el mismo tipo, son regulables en altura y deriva. Y pivotan sobre un ejecito. La verdad es que son excelentes miras de muy buena calidad. Tienen un borde blanco aquí para poder tratar de encontrarla en diferencia con el poste. Una solución de revólver más antigua. Y la verdad es que es un muy, muy lindo revólver. Bueno, eso sería hasta hoy. Aquí disfrutando de las bondades de los amigos que tienen tiempo y ganas de permitir compartir con ustedes ítems de sus colecciones. Por favor, recuerden, pasen tiempo con sus familias. Nada es para siempre, las familias tampoco. Disfrútenlas. Aprovechen el tiempo lindo. En esta época empieza a dejar de hacer tanto calor. Así que salgan. Y recuerden, siempre ejerce sus derechos. Porque quien no ejerce sus derechos, renuncia tácitamente a ellos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!